Ok, esta simbología es pertenece, esta simbología es no pertenece, esta simbolística significa contenido y esta es no contenido, ok. Entonces, las dos primeras es para cuando es de número a número, y estas dos es cuando es de conjunto a común. Ok, ahora sí vamos a ver ejemplos, ejemplos de esto, ok. ¿Qué ejemplos podemos tener de esto? Bien, vamos a ver, 7, vamos a ver, a mí lo que pueden dar son proposiciones, y me preguntan si son falsas o verdaderas. Entonces, aquí vamos a poner algunas. Ok, la primera, 7 pertenecen a los cranes, verdadera. Menos dos pertenecen a los cranes, falso. ¿Por qué es falso? Porque menos dos, no salen los cranes. Entonces, pero que esta es verdadera, tiene que ir, no pertenece. ¿La plural está contenida exacta? Verdadera. Ok, esto que está aquí, cuando está en llaves, es un conjunto. Por lo tanto, ya que iba a ser esa falsa, porque esto pertenece, acuerda que para los conjuntos usábamos estos dos, pero ya esta es como, falsa. Ok, eso es, lo que es, contenido, no contenido pertenece a los cranes. Ok, vamos a ver también, a utilizar esa simbología, estos que están aquí. Y, aquí, digamos que a mí me dan, esto, y eso que es aquí, me dicen, ¿cuál es de ellas dentro de la edad? Ok, entonces entonces lo que hacen es que, ok, le sacan raíz a 7, a 3, perdón, le sacan la raíz a 3, y lo dividen entre 2 y le dan igual, eso nos va a dar 0,86, y acá le sacan raíz a 3, lo dividen entre 3, y eso le va a dar 0,77. Y entre estos dos números, ¿cuál será mayor? Este, recuerden que tenemos la recta numérica, y este está por aquí, y este está por aquí, es mayor el que está a la derecha, y la boquita, se tiene que comer a mayor, entonces esto es como, verdadero. Gracias. 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 Gracias.